Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza, pesca y buceo. El vídeo de hoy estamos de estreno. Nueva colaboradora, Julia, que se dedica a la pesca submarina, así como la fotografía y también nos va a hacer algunos vídeos sobre especies. Este va a ser el primero, un vídeo reportaje sobre tipos de peces que ella se ha encontrado en las costas de su querido Málaga. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. ¡Buena pesca! Buenas, yo soy Julia, colaboradora del canal tutorial de caza, pesca y buceo. Y bueno, la principal modalidad de pesca que yo hago es la pesca submarina, pero también hago submarmismo. Entonces podéis encontrar tantos vídeos de las distintas técnicas de pesca que yo hago dentro de esta modalidad y reportajes videográficos y fotos de distintas especies que hay aquí por el Mediterráneo y paisajes submarinos que he ido visitando en las reservas naturales, tanto de Málaga como de Granada, de que es donde suelo ir yo principalmente, y de también sitios pues bastante frecuentados en verano. Entonces espero que lo disfrutéis mucho y ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.